Hoy presentamos la Promarine 400 GTS, una embarcación de 12 metros de eslora, como no totalmente open, ese estilo de embarcación que tanto nos gusta, monta tres motores Mercury verado de 350 caballos cada uno, con esa motorización es capaz de alcanzar más de 60 nudos, un auténtico bólido para el mar que tenemos en Canarias. Con 12 metros de eslora, pues nos permite tener una combinación de espacios, la cual hacen de ella un barco totalmente cómodo para pasar un día de ocio, ya sea de pesca como un día de baño. Para disfrutar de esos días de ocio, tenemos en la prueba de esta embarcación, dos solarium, los cuales hacen un formato tipo hamaca, que con un respaldar podemos ir mirando la navegación, porque vamos enfrentados a la prueba. Esta misma embarcación nos ofrece en la parte delantera de la consola, un asiento tipo chest long, que hace de esta embarcación, pues una delicia a la hora de navegar mirando a la prueba también. Según caminamos en esta embarcación, vemos que es algo imprescindible de tener en todas nuestras embarcaciones, como es el deck marine, nos hemos permitido en la 400 ETS de Promarine, de instalarlo, tanto en las bandas, como en la plataforma de popa, y también en toda la cubierta de la embarcación. La embarcación hace de la embarcación un espacio totalmente seguro a la hora de caminar, pues no nos quemamos los pies y no nos resbalamos en ninguno de los sitios, como el atractivo visual que le da la embarcación con el diseño que tiene. El contraste de colores y el formato del dibujo hacen del barco, si cabe, todavía más bonito y más agresivo. La combinación de colores en esta embarcación hacen que el barco tenga un atractivo especial, tanto en el tapizado de sus sillones, solarium, asiento en popa, al asiento del puesto de mando, y la combinación de los mismos colores en el deck marine, en el techo, en las bandas del barco, hace que la embarcación tenga un atractivo especial. Ese diseño con esas pintadas de barco tipo americano, hacen que marquen mucho la diferencia con el resto de embarcaciones que nos encontremos en cualquier puerto deportivo a nivel nacional. Si nos fijamos en el equipamiento de audio que tiene esta embarcación, hemos querido cuidar también esa combinación con los colores. Esta embarcación monta seis baterías. Todo esto un poco porque no dejamos de estar montando tres motores. Estas seis baterías vienen destinadas. Una para cada motor y que independientemente cada motor tenga a su vez una batería de servicio. Esto nos garantiza que en cualquier momento podamos tener el uso necesario de energía. La información necesaria de los motores Mercury la podemos encontrar tanto en la pantalla de 7 pulgadas que nos ofrece digitalmente Beasel View, la pantalla de información de los motores de Mercury, como en las pantallas de 12 pulgadas, en las cuales también están conectadas en red toda esta información. De esta forma nos da la posibilidad que a la hora de estar haciendo cualquier travesía, ya sea para ir a un destino final o simplemente para estar buscando un punto de pesca, nos permita en una de las pantallas tener esa sonda la cual nos está indicando qué es lo que hay en el fondo y a la profundidad que estamos pescando, o en la otra pantalla el posicionamiento y buscando definidamente en el plotter el punto de pesca que queremos ver. El hecho de tener varias pantallas en la embarcación nos da la posibilidad de tener al mismo tiempo funcionando y la información de las diferentes cosas que querramos tener en ese momento en el barco. Hoy la verdad que con el día y tanta luz, que hay un día precioso, no nos permite apreciar realmente todas las luces de cortesía que tiene esta embarcación. En el interior de ella, de la embarcación, tenemos un pequeño espacio en el cual lo utilizamos para tener un bate con su depósito de aguas negras y con normativa y un sillón para podernos cambiar de ropa, no precisamente para pecnotar, porque no es lo más cómodo, pero sí que nos ofrece un espacio bastante amplio para poder guardar nuestras cañas o nuestro equipamiento que llevemos para el día de ocio en la embarcación y podernos cambiar, tener un poco de intimidad para el momento necesario, tanto para el baño como para cambiarnos de ropa. Cuando llega la luz nocturna, poder cambiar los tonos de colores en esta embarcación pues hacen una noche divertida, bonita. El barco lo hacen hasta un poco íntimo para cualquier ocasión más sensible. En este caso, vemos que los cambios de colores que nos ofrece esta embarcación, según la necesidad que tengamos, pues podemos ir cambiando. Cuando estamos fondeados, un color azul le da una vista muy bonita a esta embarcación, lo hacen atractivo, pero a la hora de ir navegando, la iluminación LED a la hora de señalar el cuadro hace que el patrón del barco no se escandile a la hora de navegar. Es un poco por lo que tenemos diferentes tipos de colores, porque ya no tan solo por el atractivo, sino por la seguridad y la calidad a la hora de navegar con la embarcación. Toda la botonería que tenemos en el puesto de mando, también viene iluminada con un pequeño piloto para cuando la luz es nocturna, poder saber qué es lo que utilizamos en cada momento. En las bandas de esta embarcación, también tenemos unos gaveteros para poder utilizarla, ya sea como cajón para guardar toda aquella basura que vayamos acumulando durante el día, o unos gaveteros, los cuales nos permiten tener nuestros señuelos guardados y recogidos, ya sean los anzuelos o los diferentes tipos de señuelos que tengamos en la embarcación. Ocho altavoces y cinco subwoofers, dos plantas de potencia, hacen que el sonido de esta embarcación sea un espectáculo, tanto a la hora de navegar como en parado. El equipamiento de audio, como no, Fusion, es lo que instalamos en el 80% de nuestras embarcaciones. La calidad de Fusion garantiza una calidad de sonido excepcional para la navegación. El equipamiento de navegación que monta esta embarcación está compuesto por emisora, radar, dos pantallas de 12 pulgadas, las cuales nos informan de todo lo necesario para poder tener un día de pesca o simplemente tener una travesía segura. Con una sonda GPS plotter con cartografía de Canarias y también de península, nos garantizan que en cualquier momento vamos a llegar a nuestro destino. Información de los motores, tanto de la presión, del combustible, temperatura de los motores. El hecho de que la embarcación sea totalmente abierta nos permite tener en la cubierta muchos espacios de estiva. Esto también se da porque no tenemos motores centrales ni motores con cola dentro de la embarcación. Son motores fuera borda y nos permiten tener la cubierta y los espacios de estiva totalmente limpios para poder utilizarlo. Justo detrás del mueble del puesto de mando encontramos una nevera con guías que salen desde debajo la parte inferior del mueble y justo en esa zona también tenemos un vivero que lo podemos utilizar para mantener carnada viva. Vemos encima del mueble de popa varios cañeros con sus correspondientes posavasos, esos que nunca falten. Estos cañeros son los que se suelen utilizar para llevar las cañas hasta el destino de pesca. Esos cañeros que después tenemos en las bandas de la embarcación son los que utilizamos tanto para la pesca a la currica o para la pesca a fondo. Tres depósitos, dos de combustible y uno de agua. El depósito de combustible nos presta una capacidad de 500 litros y esto nos garantiza una autonomía bastante grande para la ducha y para el tiempo que estemos fuera del puerto. Dos depósitos de combustible, los cuales se conectan uno con el otro, según la necesidad que tenga la embarcación, nos permiten llevar 1.400 litros de combustible. Esto para hacer una navegación entre islas, sobre todo aquí en Canarias, nos garantiza realmente de tener la autonomía suficiente y las garantías para ir de isla en isla. Cuando hacemos uso de la palanca de aceleración y maniobrabilidad de los motores, nos encontramos que aún teniendo tres motores, esta embarcación utiliza dos mandos. A veces nos preguntamos cómo navegará esta embarcación al utilizar solo el mando de vabor o solo el mando de estribor. Cuando nosotros tenemos solo dos motores en la popa, encontramos que la palanca de aceleración, si utilizamos la de estribor, pues nos obedece el motor de estribor. Si utilizamos la de vabor, lo que realmente nos obedece es el motor de vabor. Cuando tenemos tres motores, muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿Y cómo funcionará en el momento que activamos una o la otra? Cuando nosotros le damos con las dos palancas a la vez hacia atrás, pues la embarcación obedece con los tres motores atrás. Cuando le damos con las dos palancas hacia proa, le damos avante, pues la embarcación nos obedece con los tres motores avante. Automáticamente, desde el momento que utilicemos una de las dos palancas, el motor del centro queda totalmente desactivado. Esto, la función que hace, es de que la maniobrabilidad de la embarcación utilizando solo una de las palancas, pues nos va a obedecer la de esa banda. Ya sabemos los usuarios de varios motores en una embarcación que la maniobrabilidad de la embarcación con dos o más motores es mucho mayor que cuando tenemos un solo motor. Los 1.050 caballos que suman estos tres motores de Mercury hacen de la navegación de esta embarcación un auténtico bólido. En cuanto termine este confinamiento, haremos unas jornadas de puertas abiertas para probar varias de nuestras embarcaciones. Si realmente estás interesado en alguna de ellas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de navegar juntos. Un abrazo.